...en la antigua casa de la Piquer. Por primera vez, una cámara de televisión ha entrado en la que fue la casa de la reina de la Copla. Soy Concha Piquer. No estoy personalmente con vosotros como hubiera sido mi deseo por tratarse de una ocasión tan señalada. Estas palabras fueron grabadas por Doña Concha dos años antes de su muerte. Un sobrecogedor mensaje en el que presenta a su hija, Conchin. Para mí significa el recuerdo de mi niñez, porque mi madre me dormía con estas canciones. Han sido mis canciones de cuna. La técnica ha hecho posible que ahora madre e hija canten a dúo una de las canciones más famosas de la Piquer, En Tierra Extraña, una canción que habla de las penas de la inmigración. En Nueva York lloré mucho. Por lo que lloramos todos los españoles cuando estamos lejos de España. Yo misma tengo a veces dificultades de poder saber cuándo entra ella y cuándo entro yo. Y cuando tengo que hacer el playback, me quedo como a veces diciendo, es ella, es ella. Y a veces digo, pues soy yo, soy yo. Y compré la farmacia.